Bienvenido al episodio 7. No te pierdas ni un detalle suscribiéndote al canal. Volvemos al pasado de Yui. Cuando su tía, a quien también llamaba madre, siempre le decía que lo más importante son los amigos. Sin embargo, su tío decía que era el dinero, lo cual a Yuichi le gustaba más. En el presente, al llegar al fondo del agujero, se encuentran dentro de una jaula. Pronto, Manabu les dice que se van a quedar dentro de la jaula durante tres días con solo una botella para sobrevivir. Después de que se va, Tenji decide explicar la razón por la que traicionó a todos. En realidad, es su segunda vez jugando este juego y culpa a Sheho por ello, porque ella le robó lo más preciado. Todo comenzó en la secundaria. Tenía dos mejores amigos con los que planeaba hacer negocios. Ahorró alrededor de un millón de yenes y quería usarlo para ganar más dinero para su negocio. Su amistad era genial y pensó que duraría para siempre. Pero luego vino Sheho y sus amigos comenzaron a comportarse de manera extraña. Empezaron a hacer preguntas sobre su relación con ella, por lo que tuvo que explicarles que su relación con Sheho era solo por sus padres. Después de esto, uno de sus amigos hizo una apuesta de que quien ganara los primeros 20 millones tendría la oportunidad de proponerle matrimonio a Sheho. Tenji no sabía cuán seria se volvería esta apuesta, así que aceptó jugar. Pero un día, él y sus amigos estaban en la sala blanca con uno de ellos teniendo una deuda de 10 millones. Perdieron el primer juego y como él tenía la mayor deuda, fue obligado a pagar los 10 millones él solo. Como menor, Tenji tuvo que pagar 10 millones de yenes de su vida. Dos días después, fue liberado después de soportar las cosas inhumanas que le hicieron. Después de esto, confrontó a sus amigos y se enteró de que ambos habían pedido prestado el dinero y lo habían gastado en Sheho. Después de que los amigos de Ten se transfirieron, Sheho comenzó a hacerle todo tipo de preguntas sobre sus amigos y por qué se habían transferido. Por alguna razón, ella era persistente en saber lo que pasó, casi como si estuviera tratando de burlarse de él. Terminó contándole todo. Después de esto, cuando le contó a su padre sobre el juego, él fue al padre de Sheho en busca de ayuda. Sin embargo, al día siguiente, su cadáver fue encontrado y se declaró que se había suicidado. Tenji sabía que no fue un suicidio. Todo sucedió después de que fue a la casa de Sheho. Además, el encargado del caso era el padre de Sheho. Tenji se dio cuenta de que ya sea el padre de Sheho o Sheho misma estaban involucrados en la muerte de su padre. Decidió investigar a Sheho a fondo. Pero pronto recibió un correo electrónico de un remitente desconocido amenazándolo para que se mantuviera alejado de Sheho o desaparecería como su padre. Por eso robó los 2 millones de yenes y solicitó jugar el juego para acorralar a Sheho y obtener información sobre su padre. Al escuchar esto, Yui se siente un poco mal por haber arruinado el plan de Tenji, pero Tenji no lo cree así. Tenji le pregunta a Manabu su deuda total y es de aproximadamente 10 millones 800 mil, lo que no suma. Tomando la deuda del primer juego de todos al valor nominal y agregando la deuda acumulada en el segundo juego, su deuda total debería ser de 18 millones 800 mil, lo cual no coincide. Esto significa que alguien está mintiendo. La vez que Tenji escuchó su conversación, cree que Sheho mintió sobre su deuda en ese momento. Si eso es cierto, entonces Yui está asombrado por sus habilidades de actuación, pero solo si Tenji está diciendo la verdad. Para Yui, Tenji es el que está arruinando la amistad y es el traidor. Es posible que todo lo que dijo ahora sea una mentira, así que no puede confiar en él tan fácilmente. Tenji sabe que recuperar la confianza no va a ser fácil, por eso lo siguió hasta aquí para vengar la muerte de su padre. Tenji piensa que Yui es una persona peligrosa considerando que mató a tres personas, pero también sabe que Yui tiene la fuerza para destruir esta organización. Pero cuando Yui se niega a ayudar, Tenji le muestra su monto de deuda como prueba de su confianza. Está dispuesto a ser usado por Yui porque es su última y única esperanza. Yui le dice que deje de suplicar y pide algo de tiempo para pensarlo. Alrededor de 60 horas después, Yui acepta vengar la muerte del padre de Tenji. Pero solo si Tenji se disculpa con todos cuando lleguen a casa. Tenji está de acuerdo y Yui promete que va a superar este tercer juego sin importar qué. Después de 72 horas de sobrevivir solo con una botella de agua, llegan a algún lugar en un bosque. Pronto, Manabu también entra en la sala de vigilancia. Una señora de grandes melones se une a Teino para vigilar el tercer juego. Antes de esto, ella estaba observando al grupo K y basándose en su rendimiento, apostó a que su grupo ganará este juego. El juego trata de una amigable escondida. Cada equipo elegirá a un ocultador que se esconderá en algún lugar de este vasto bosque. Obviamente, tener más miembros es una ventaja, pero debido al rendimiento del grupo, C, en la segunda ronda, merecen esta desventaja. Ahora, hay ciertas reglas. Primero, no se puede usar la violencia contra el oponente. Segundo, una vez que el ocultador se haya asentado, no puede cambiar de ubicación. Todos pueden comunicarse usando los teléfonos, ya sea con sus amigos o con su enemigo. Hay una estación de comida de la que pueden comer cuando quieran, así como llevar esa comida al escondite del ocultador en caso de que el ocultador esté al límite y pueda presionar el botón de rendirse. Por último, si parece que tu equipo va a perder, los buscadores pueden cambiar de bando al equipo enemigo. En ese caso, si ese equipo gana, la persona que cambió no pasará a la cuarta ronda, pero toda su deuda recaerá sobre los miembros originales de su equipo. Antes de comenzar el juego, hay un jugador de otro grupo que ha llegado solo. Manabu pregunta al grupo C si quieren dejar que el jugador se una a ellos. Tenji está en contra de la idea, pero Yui pregunta si esa persona es una chica y bonita. Al saber que lo es, decide dejarla entrar. Tenji se asusta porque no pueden confiar en un extraño, pero Yui sabe que sería imposible para los dos ganar. La chica llega y es María disfrazada, enviada por la dirección para vigilar a Yui. Pero al ver lo fácilmente que aceptó a una desconocida en su equipo, la señora de los grandes melones se ríe y pregunta cómo en la tierra es el genio del que se rumorea. El verdadero genio está en su grupo, que pronto mostrará su verdadera habilidad. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.